Se va Florencia, la quiso buscar a Estabile, Vallejos, Vallejos, ah bueno el gol de Boca calculó mal Gabriela Silva que ahí se lamenta, la pelota le viboreó en el aire 4 a 1, minuto 30, segundo tiempo, el grito de Fabiana, ahora sí, inapelable, game over esto se ha terminado, golea el campeón del fútbol argentino ya había tenido algún otro intento parecido en el primer tiempo, Fabiana Vallejos que aprovecha su buena pegada, ve el hueco y dice bueno yo pruebo, la pelota sube mucho también eso complica a la arquera, que no tiene tanta altura, la pelota la sobra está bien, tira el manotazo y allí falla, pero además la había sobrado la pelota, Boca se pone 4 a 1 y así de fácil, con lo que costó que llegara el segundo ahora empezaron a llegar todos